Lo que encontré allí fue maravilloso Después de tantas vivencias, experiencias y viajes a diferentes lugares Me sumergí en el sur y allí el lugar donde quería estar Montañas de inensos bosques, ríos que fluyen con su música al mar y el mar La bahía, la marisma, las aves que eligen este lugar Como viajeras incansables buscando el hogar Recorrí sobre ruedas sus caminos y anduve en los senderos, las veredas Su historia moría la noche Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Experiencias y viajes a diferentes lugares Me sumergí en el sur y allí el lugar donde quería estar Montañas de inensos bosques, ríos que fluyen con su música al mar y el mar La bahía, la marisma, las aves que eligen este lugar Como viajeras incansables buscando el hogar Recorrí sobre ruedas sus caminos y anduve en los senderos, las veredas Su historia moría la noche Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Recorrí sobre ruedas sus caminos y anduve en los senderos, las veredas Su historia moría la noche Lo que encontré allí fue maravilloso Después de tantas vivencias, experiencias y viajes